El último de los últimos mensajes que tengo ya dice que ya nos estamos pasando porque ya no me dejo y si y él se enoja más porque ya no me dejo. Hubo una persona que me que me contacta y me dice yo sé dónde está y quiero denunciarlo pero no quiero tener problemas con con nadie porque tengo miedo por mi vida. Me dice dónde trabaja qué días va para la familia de Serimar Soto su novio Jorge Alejandro era el hombre que ella había esperado toda su vida atento responsable y cariñoso estaban muy felices con la relación y esa felicidad se hizo todavía más grande cuando ellos anunciaron su compromiso pero unos meses después de haber anunciado este compromiso una llamada cambiaría la vida de la familia de Serimar para siempre y cambiaría también la forma de pensar que ellos tenían de Jorge Alejandro. Hola a todos cómo están mi nombre es Lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en México el caso de Serimar Soto acompáñenme a ver todos los detalles Serimar Soto azúa nació el 13 de octubre de 1995 en Torreón, Coahuila, México. Serimar era la menor de cinco hermanos según cuenta la familia cuando ella nació estaban pasando por momentos de mucha tensión y el nacimiento de Serimar hizo que hubiera mucha alegría en el hogar y llegó a reparar muchos lazos que se habían roto ellos describen a Serimar como una chica muy creativa a la cual le gustaba mucho cantar y bailar a Serimar le gustaba mucho imitar a Selena Quintanilla y también a Belinda ella cuando fue pequeña la inscribieron en algunos concursos de talento y haciendo estas imitaciones llegó a ganarlos también la describen como una joven bastante sencilla, sincera y amorosa. A los 17 años Serimar se convirtió en madre. El padre del pequeño era su novio de la adolescencia, ellos habían estado juntos desde que ella tenía 14 años. Se habían escapado luego de la fiesta de 15 años de Serimar y su familia en repetidas ocasiones había tratado que ella regresara a casa pero ella nunca había querido. Pero a los 17 años, dos meses después del pareja decidió separarse. En ese momento ya tenía muchas responsabilidades teniendo un hijo y siendo tan jóvenes pues la relación no llegó a llevarse muy bien así que pensaron que lo mejor era separarse. El papá del pequeño siempre estuvo atento a él y Serimar regresó a vivir con su hijo con su familia. Ella estaba muy triste por la separación pero su familia la apoyó en todo momento y decidieron apoyarla también para que ella terminara sus estudios en la preparatoria. Los había dejado inconclusos por su embarazo pero ya una vez que su hijo creció un poco su madre se encargó de cuidarlo mientras ella iba a estudiar y luego de terminar los estudios de preparatoria se puso a estudiar estilismo y belleza. A Serimar desde su adolescencia le había gustado mucho todo este mundo ya que cuando ella era más joven había tomado diferentes cursos de poner uñas, de maquillaje, de peinados así que realmente se encontraba muy feliz porque estaba estudiando algo que le gustaba mucho y también que cuando se lo hacía a otras personas ella se sentía muy bien. Un año después de su separación ella conoció a otro hombre, un chico llamado Jorge Alejandro. Jorge Alejandro era tres años mayor que Serimar y también tenía una hija. Obviamente estaba separado de la madre de esta niña cuando comenzó una relación con Serimar. Serimar contaba a su familia que él era un hombre muy responsable con su hija, la veía constantemente y siempre se ocupaba económicamente de la pequeña. Cuando los familiares de Serimar conocieron a Jorge ellos también quedaron encantados con él. Siempre dijeron que era un hombre encantador, se mostraba muy educado, muy cariñoso con Serimar y además de eso también muy respetuoso con todos los miembros de la familia. Ellos estaban encantados y muy felices de que Serimar tuviera esta relación ya que pensaban que había encontrado a un muy buen hombre. Esto sumado obviamente al hecho de que como les dije él decía que era muy responsable con su hija, pues la verdad parecía que todo iba muy bien. Según los hermanos de Serimar ellos llegaron a tener algunas peleas pero como cualquier pareja se arreglaban rápido y en ningún momento vieron que él fuese celoso o que hubiese tenido algún episodio de violencia con Serimar así que se encontraba muy bien. En agosto del año 2016 ellos anunciaron que se iban a casar y la felicidad en la familia todavía subió mucho más. Serimar siempre había soñado con tener una boda muy grande y al final podría tenerla ya que esto era lo que Jorge también quería. Pensaron que lo mejor era casarse el día 9 de agosto de 2017. Tendrían un año entero para planear la boda de sus sueños. Llegó ya el año 2017 y en el mes de enero ellos tuvieron una sesión de fotos de novios. La verdad es que parecía que todo iba muy bien. El día 27 de enero de 2017 Serimar y Jorge decidieron ir a una reunión con unos amigos. Sería una reunión que terminaría en horas de la madrugada así que ella le pidió favor a su hermana mayor de que se podía cuidar a su hijo a lo cual ella aceptó. A las 6.28 de la mañana ya del día 28 de enero de 2017 la hermana mayor de Serimar recibió una llamada impactante. Eran los padres de Jorge Alejandro. Le dijeron que los chicos habían tenido un accidente de tránsito y que Serimar estaba grave en el hospital. A las 7 de la mañana la hermana de Serimar llegó al hospital a donde habían llevado a la joven y se encontró allí a los padres de Jorge pero no estaba Jorge por ningún lado. Según le dijeron los médicos ellos no habían podido intervenir a Serimar porque no había ningún familiar directo. Solamente habían tratado de estabilizarle los signos vitales. Se habían perdido muchas horas porque Serimar había ingresado al hospital entre 3 y media y 4 de la mañana hasta que le avisaron a la hermana pues fueron varias horas y todo esto hizo que se perdiera tiempo muy importante para su recuperación y obviamente dejaría secuelas muy grandes en ella. Según el informe médico Serimar tenía fracturas en el cráneo, homóplato, costillas, tibia y peroné. Todas estas heridas no eran típicas de un accidente automovilístico sino parecían más cercanas a las heridas que podía tener una persona que había sido atropellada. A la hermana de Serimar se le seguía siendo muy raro que Jorge no estuviera en el hospital. Preguntó a los padres por él pero ellos no llegaron a responder. Ella decidió que lo mejor era trasladar a su hermana de hospital hacia uno donde fuera de confianza para la familia y allí ella comenzó a ser entubada e intervenida. Pero como les digo se perdieron horas muy cruciales así que los médicos en ese momento no le dieron muchas esperanzas a la familia. Mientras Serimar estaba siendo atendida en este hospital llegó al lugar una de sus amigas, una amiga que había estado en la reunión y ella le contó a la hermana de Serimar todo lo que había pasado en realidad. No había sido un accidente automovilístico como ya los doctores habían sospechado. Jorge había atropellado a Serimar con su automóvil después de una pelea. La amiga de Serimar contó que ellos estuvieron en la reunión y luego ya cuando todo el mundo se tuvo que ir pues comenzaron a salir. Dice que ella vio como Serimar y Jorge estaban peleando pero no pudo escuchar realmente por qué motivo ellos estaban discutiendo. Lo que sí vio es que Serimar no quiso subirse al automóvil de Jorge y en ese momento ella se acercó a su amiga para ver qué pasaba. Ellas comenzaron a caminar juntas. Serimar le dijo que ya sabía cómo era el carácter de Jorge y que seguramente se le iba a pasar y comenzaron a buscar un taxi porque las dos seguirían juntas. En cierto momento cuando ellas estaban caminando vino Jorge y trató de atropellarlas a las dos. La amiga de Serimar se salvó pero ella no tuvo la misma suerte. Quedó tendida, Jorge dio otras vueltas al lugar y volvió a atropellarla de nuevo. La segunda embestida fue todavía peor que la primera ya que se cree que Serimar se movió un total de 100 metros debido al golpe que él le dio. Además de eso según el informe médico también se creía que el automóvil iba entre 140 y 180 kilómetros por hora. Luego de eso el automóvil de Sergio se embistió en contra de un negocio. Él salió del lugar, llamó a sus padres y ellos fueron los que llegaron allí. Dijeron que había sucedido todo lo del accidente y Jorge llegó a oír con la ayuda de ellos. Ellos le habían pedido a la amiga de Serimar que dijeran lo mismo que iban a decir ellos pero ella se negó rotundamente. Quería que toda la verdad se supiera. Incluso luego de que ella contó todo esto comenzó a recibir amenazas de parte de la familia de Jorge. Le dijeron que sabían dónde vivía y también los nombres de todos sus familiares. Pero la amiga nunca tuvo miedo porque dijo que lo único que quería era que se hiciera justicia por Serimar. Fueron pasando los días y Serimar seguía en el hospital con un diagnóstico nada alentador. El 3 de febrero de 2017 le diagnosticaron muerte cerebral y terminó falleciendo el día 4 de febrero. Llegando a la muerte de Serimar salieron a hablar otros amigos. Varios de estos amigos dijeron que Jorge era un hombre celoso y manipulador que había agredido físicamente a Serimar en diversas ocasiones. Que ellos habían visto diversos golpes y moretones en el cuerpo de la mujer y que además de eso también habían escuchado muchos insultos que Jorge le decía a ella. Incluso se llegó a saber que él la maltrataba psicológicamente con el tema de la boda. Le dijo en varias ocasiones que la boda ya no se iba a celebrar. Le quitaba el anillo de compromiso, se lo tiraba y eso se podía ver porque varias personas se dieron cuenta que el anillo de Serimar no estaba en buenas condiciones y era porque cada vez que discutían o ella hacía algo que a Jorge no le gustaba. Él empezaba a decir que ya no se iban a casar, que iba a cancelar la boda y todo este tipo de cosas. Lo hacía porque sabía que Serimar estaba muy ilusionada y quería que ella sufriera. La familia de Serimar por su parte como ya les dije dijeron que nunca vieron que él fuese una persona violenta con ella pero asumieron que obviamente delante de ellos no la iba a tratar mal. Tenía que ganarse la confianza de la familia y esta fue la manera en la que él lo hizo. En ese momento ya la fiscalía de Coahuila comenzó a buscar al hombre. Él estuvo prófugo un total de seis meses. La hermana de Serimar abrió una página en Facebook y fue gracias a las publicaciones de esta página en Facebook que este hombre pudo ser detenido. Llegó a la página de Facebook manejada por la hermana un mensaje de una persona que pidió mantenerse en el anonimato. Había visto una publicación que se había compartido con la foto de Jorge en la cual pues se daban todos los detalles del caso. Esta persona dijo que conocía a Jorge de unos meses atrás, que lo había visto en varias ocasiones e incluso dio una dirección en donde podían encontrarlo. La persona pidió quedar obviamente en el anonimato ya que dijo que no quería problemas pero que también quería justicia así que por eso estaba dando todos los datos que conocía. La hermana de Serimar tomó capturas de esta conversación y las llevó a la fiscalía de Coahuila. En ese momento ya las autoridades se pusieron a buscar a Jorge con todos los datos que esta persona había dicho. El día 9 de agosto de 2017, el día que se tendría que estar cereblando la boda de Serimar y Jorge, el hombre fue capturado y llevado a tribunales para comenzar un proceso. El día 16 de agosto, el hombre fue vinculado a un proceso por homicidio doloso. Tuvo que pasar más de un año para que se diera la sentencia entre audiencias. El hecho que la defensa de Jorge siempre estuvo interpelando y poniendo cosas para que el juicio se alargara cada vez más y más. Pero al final, en noviembre de 2018, él recibió una condena de 46 años y tres meses de prisión. Luego de recibir esta condena de 46 años y tres meses de prisión, el hombre interpuso un recurso de apelación en junio de 2019. Él quería que se diera su inmediata liberación porque supuestamente para la defensa la historia que él contaba del accidente de tránsito era real y que supuestamente él había huido porque sentía mucho miedo de todo lo que había pasado. Pero obviamente había testimonios, había un informe médico y todo apuntaba a que no había sido un accidente de tráfico, por lo cual cuando él pidió esta apelación, todo lo que pedía se le fue denegado y su sentencia fue reafirmada. Ahora el hijo de Cerimar vive con su familia materna. Ellos están haciendo todo lo que pueden para poder criar al pequeño y que tenga todas las cosas que necesita. Cuando Cerimar conoció a Jorge y se comprometió con él, nunca llegó a pensar que el destino tendría algo muy trágico para ella, que este hombre al cual ella veía como el posible amor de su vida sería capaz de llegarle a quitar la vida en plena discusión. Lo que no se sabe realmente es por qué estaban discutiendo Cerimar y Jorge en ese momento. Él nunca llegó a decir nada y obviamente la otra persona que sabe qué fue de esa discusión es Cerimar y ella en este momento obviamente ya no puede comunicarse. Pero lo que sí se sabe es que era un hombre celoso, controlador y posesivo, que trataba de que ella hiciera todo lo que él quisiera y cuando no lo hacía se enojaba. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Un caso muy triste, muy impactante como todos, pero creo que hay algo más trágico todavía en estos casos, vamos a decirlo así, y es cuando queda un niño como una víctima colateral de todo esto, como una víctima indirecta y es que obviamente él va a preguntar por su madre, va a querer saber qué pasó y la familia le va a tener que explicar en algún momento de su vida lo que llegó a suceder. Está con su familia materna, ellos están tratando de hacer lo mejor posible para que él tenga una vida de lo más normal posible, así que esperamos que esto sea así. Al final de cuentas este caso se resolvió gracias a la hermana de Cerimar y a su trabajo increíble, porque hizo muchas publicaciones en redes sociales, trató de que se siguiera hablando del caso a pesar del paso del tiempo y ella fue quien le dio las pistas, la ubicación a la fiscalía. Si no hubiese sido porque ella hizo esa página de Facebook, se compartió la foto del hombre y una persona la vio, este caso tal vez no estuviera resuelto en este momento y el hombre seguiría prófugo. Por eso es muy importante también cada vez que hay un caso así, que lleguemos a dar mucha difusión a la fotografía de la persona que se está buscando. Ya acá este hombre no es un presunto, ya él tiene una sentencia, a pesar de que quiso apelar se le dijo que no y tendrá que cumplir 46 años en la cárcel, que de igual forma se notan cortos para haberle quitado la vida a una persona, pero bueno al final esa fue la sentencia que se decidió y al menos no se le dejó libre ni se le bajó la condena en esa apelación, algo que suele suceder muchas veces, pero en este caso no fue así. Así que al final solamente queda que esperemos que el hijo de Cerimar, como les digo, tenga una vida de lo más normal posible y que pueda vivir al lado de la familia de su madre, que seguramente le darán un muy buen recuerdo de ella. Si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo tres o cuatro veces a la semana y si están suscritos recibirán una notificación cada vez que yo suba un vídeo. Les dejaré mis otros dos canales en la descripción de este vídeo y además de eso también me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como Lesma VR. Sin decir más, nos vemos hasta otro caso. Adiós.